Miles de personas marcharon en Chile por una educación gratuita y de calidad en una nueva jornada de paro nacional. Profesores, estudiantes, trabajadores y más de 40 organizaciones sociales se congregaron en la Universidad de Santiago para protestar en los alrededores de la Alameda y luego dirigirse hacia el Parque Almagro. Los manifestantes empezaron a exigir un referendo para consultar al pueblo sobre los destinos del sistema educativo chileno. Y hoy día nuestras demandas han calado en el corazón de la gente y hoy día la gente está con nosotros y por eso le invitamos a que podamos tener un plebiscito en Chile, que sean los chilenos quienes decían el futuro de la educación. Lo que estamos demandando, lo que estamos reclamando, señor Ministro, son cambios de fondo, cambios en la estructura del sistema educativo. Estamos pidiendo que se termine con el lucro en la educación. Entonces la respuesta a lo que cuando nos invita a dialogar tiene que ser sobre esa base. Esta crisis de la educación es parte de una crisis mayor, que una crisis del sistema político, del sistema económico, a nivel de desigualdad, como se distribuye la riqueza y como se distribuye el poder.